Descubierto cabaña aislada ¡Oh, no! ¡Esta canción! ¡La canción! ¡La canción! ¡Oh, vaya! Oh, me quedo acá quietecito Espérate, ve una flecha ¡Tavo, estás acá! ¡Tavo, estás acá! ¡No, Tavo, no! Te invito a comer atrás, perro Quieto ahí Muy bien, Tavo Estoy muy contento acá en el día 2 En la apalaquía ¿Por qué tu barra amarilla está Como un cuarto menos? Ah, porque me estaban pegando Ah, ok ¿Qué creen este fallout? Es que, no sé, pensé que era recompensa Aquí descasea las curas y las balas y todo Ni siquiera te puedo Cuántico, 12 balas Como soy chévere Tiene pistola de 10, ¿no? ¿Cómo te puedo dar? Ofrecer Ya, a ver, ¿qué te puedo ofrecer? Espérate Estoy ya aprendiendo A ver, es que yo quiero Mira, te lo vendo Te lo vendo a 10 chapitas ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosa? Así de carero soy ¿Qué cosa me vende? Yo no lo voy a meter en nada Te estoy ofreciendo Mis cosas Allá, mira Estaba ofreciendo 10 chapas Sí, 10 chapitas No, sí tengo esa memoria Lleve, lleve Espérate, si quieres le bajo más Allá ¿Ya está? Pero yo no veo No, yo no veo No sé Disculpa, vos te invito a comercial Aceptar invitación de comercio Listo Ya, pero es que tú no me estás ofreciendo a mí nada Yo quería ofrecerte cosas ¿Cómo hago para poder...? Oh, te jode, mía Yo me siento, ¿sabes cómo? En el 3 otra vez Hola, robot No, robot Pennington A ver, Pennington me está hablando Muerte aérea, misión completada La tuya, será ¿Tú puedes escuchar lo que Pennington me está hablando o no? No La madre A ver, ¿alguna idea de qué hacen estos dos aquí arriba? Por como vos les parece que eres que traman algo ¿Qué ha pasado a...? ¿Qué ha pas... ¿Qué ha... ¿Está pasando acá afuera? Cuéntame A ver Es claro, porque tú estás hablando mal y ya no escucha nada Sí, yo no he escuchado... Esperte, capaz si comparto... Uy, mi PC va a explotar, creo ¿Ah? Ah, ahí va Sí, sí, estoy aquí Simplemente que estoy yo aprovechando y jugar mi jueguito también Pero muy recientemente Parece que la gente ha regresado a Palacia La gente ha regresado a Palacia, ojito ¿Qué canción es esa? Es todo muy preocupante ¿Quién sabe que estarán tramando? No, la radio, la radio A ver, ¿alguna idea de qué hacen estos dos aquí arriba? Por como vos les parece que crees que traman algo Cuéntame Robo de mierda No, mentira Como para haber aprendido que Fuera del refugio La gente no siempre busca lo mejor para uno Ok Siento decir Tiene la reporrelura No es la verdad Ni al recomendado 25 ¿Alguna idea de qué hacen estos dos aquí arriba? Scenario Fida Como la canción O sea, ¿has visto a la supervisora? Pues sí El robado ha visto a la supervisora Pero es una mujer muy capaz Seguro Te puedo regalar una mochila Ah, la tía es la mochila Carajo, ¿dónde lo sacaste? Cuando digo, ¿dónde hay mochila? A mí me dieron mochila, Tavo No, no, no ¿Alguna idea? A ver Aquí por ahí Voy a subir Deni Son rajas ¿Dónde? Oye, esta es propaganda Mató Mató un robot y me... Ok, debería ponerme en camino Tenga cuidado ahí fuera Señor Misión completada muerte Ah, no, eso es mía Eso es mía Ojito Bueno, habla con Lazy Ya está Tavo, ¿dónde estás? Que no te veo Aquí matando el robot comunico Ah, el robot comunico Vamos a avanzar Creo que eso debe haber una misión Cadáveres cercanos Folleto Trozo de acero Muy bien Ojo que todo esto da peso Hasta el agua Bueno, el agua siempre da peso, ¿no? Que animar Que animar Mira, si puede estar en el pair de robar con... De loot Yo no tengo ese todavía No, pero intenta pillarlo Siempre me salvo aquí Me ando con sin bala ¿Puede tienes que ir? Yo realmente... Ah, habla con Lazy me sale Yo te estaba siguiendo No, no, porque creo que hay misiones El evento actual es ese De los robots comunicos Buena, desafío completado Uh, nice Acabo de completar un desafío En el que tenía que... Esos son los que te dan del paso Ah, perfecto Ah, púbete Si te escuchas la radio Escucharán lo mismo que yo, ¿no? Ah, emisora Radio de la Palachia Ya está en la radio de la Palachia No, la radio de la Palachia no me sale La locutora de la Palachia no cae Musiquita Con copyright Porque esto va pa'l YouTube Yeah Ah Ya, hijo de... No, pues, si no, no la pones ¿Tú estás majao? ¿Entiendes por esto? Voy Aquí estoy, aquí estoy Sí, estoy disparando al robot De verdad que la enemía está a tu nivel Listo, desafío completado Mata un enemigo Buena El Lidlador ha desbloqueado Nuevo equipo de... Esta troza de acero Perfecto No, no, no No, no Matemos No, ¿qué haces? Matemos Matemos Me saqué la misma ¿Cómo es con BATS? ¿V? No Z ¿Qué? ¿Cómo puedo activar el BATS? ¿Con Q? ¿Con Q? Parece diferente Me saqué en la mierda Me caí Ah, caray Estos Logro desbloqueado Temple A prueba Desafío Destuvio un robot Los disparos BATS Consumen PA No puedes activarlo Cuando quedan pocos Ok Y simplemente Él Los BATS Pues los Les disparo Entonces No No se pone pausa Lo cual es muy raro Claro ¿Cómo vamos a darle pausa Un juego online Si pues Mamá Pausa 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 Mátelo De nada Leíte Besito de flor De allí Sopa de zanahoria Sopa de zanahoria A ver ¿Qué puedes contarme Sobre el tesoro? A ver El tesoro ¿Cómo es el mundo Allá afuera? Yo soy nuevo En el 76 Amiga Cuéntame Venimos de Virginia Bueno Lo que era Porque este juego Se desarrolla 20 años Antes de los eventos De las bombas nucleares En los que se pueden vivir ¿Qué? Este no ¿25 años? No Aquí ya cayeron Por eso 20 años después Solo que han pasado 200 años Por eso 20 años después de eso 20 años después de Sí Después de las bombas De la caída de las bombas Pero no han pasado 200 años Como en el 4 No, no Eso sí no Es el Fallout Más reciente En cuanto al lore ¿Qué puede decirme De la zona Zona cabezona? Dime Ya está ¿Sobre la palacha? Sí, sobre la palacha Y aquí no cayeron bombas No Eso es verdad No llevamos aquí Demasiado Los jugadores Hacen que caigan las bombas La zona se vio muy afectada No mucho después De que aparecieran Esas Cocinarte Los calcinados Los calcinados Están hablando De que se veían Implacables Parecen haber acabado Con los que no murieron Por las bombas Están hablando Sobre los calcinados Todo lo demás Se ha ido al garete Ok No tendrás Un arma de respuesta ¿Te mataron aquí fuera Sin un arma? Como intentes Este viaje sin una Va a ser rápido Sí, voy a morir rápido Ok Ah, me dio Un machete Sí ¿Qué puedes? Contarme sobre el tesoro Amiga Habla me pe Habla sobre el tesoro Será un placer contarte Lo que sé Encontré los dos Chacos Buena Hace poco alguien emitió Una transmisión Sobre la existencia De alguna clase de tesoro Enterrado en la palacha Ojo, hay un tesoro En la palacha Encontré un pisco Digo, un tesoro Un pisco Pásame pisco Me robé un colgante De techa ¿Me pasa? Un tipo que conocimos En el web ¿Me pasa a robar el baile? Definitivamente Tavo Le voy a bajar Los gráficos Porque Ok ¿Has visto Un morador De refugio Una supervisora Por ahí? Si tu supervisora Se cruzó En nuestro camino No lo iba La maestra No sabe Lo siento Podrías preguntar En el Weyward En el Weyward Almas rebeldes Visita el Weyward Mejor me pongo en marcha Gracias amiga Muy amable Ten cuidado ahí fuera Bueno Ya está Ahora sí Weyward Hay unos honguitos verdes No, espérate ¿Qué dije? No Unos honguitos verdes Unos honguitos verdes Ah, es un hongo resplandeciente Ah, eso es para ser Estimalantes Para hacer drogas Sí Son importantes Son estos verdes Ok Estás en conversación Me sale todo No sé No estoy hablando con nadie No sé si es hablando contigo Que me sale Sí, capaz O sea, que está agarrando El chat de voz Yo no tengo el chat de voz Activado por si acaso No, pero yo Aparentemente sí Porque sale una parlante Al lado de mi cara ¿Sí? Bueno Este es La Palachia Un lugar Colorido Considerando Considerando lo que pasó En el mundo De Fallout Voy a seguir la carretera Porque ahorita Como estoy buggeado Nuevo equipo creado Expediciones OVLE Invita a todos los jugadores Yo no voy Es que por equipo Alrededor de ese pueblo Todo el mundo tiene casa Mira, qué chido Mira Están haciendo su barrio Qué bonito Dicen que Dicen que los jugadores Experimentados Le dan cositas A los jugadores nuevos ¡Tiene un perro meca! Ah no Es un perro con skin No, hay un perro robot Sí ¿Un perro robot? Mira, tiene meteoritos ¡Wow! Tiene todo Pero esta Tavo Tiene este El mago de la fortuna Sí Máquina del viento Activamos Te cobran chapas Yo tengo Yo tengo un NPC por acá De misión WTF ¿Qué se puede? Ah ¿Estás dormiendo? Se murió No mataron Oh por Dios Sientes que la fortuna Te sonríe Mi suerte Aumentó en dos Tavo Ahí está Fabricar Desguazar objetos El bolígrafo Desguazado Desguazado Bueno Mi casa No sé Si hay Pero no puede Tener la base Esto Aceptar Desguazo Toda la chatarra A ver ¿Qué? Ya está Ya desguazé Toda la chatarra Ah bueno Las gafas Para la casa Gorra de fiesta ¿Por qué tiene un brahman De barbacoa? Qué miedo El machete El machete No muero Ah este No muero Este para cambiar Los perks Acá donde estoy Eh El paquete De suministros Me dice Lo desguazo Desguazar objetos Si no O sea No pasa nada Porque me sale Paquete de suministros Pequeño de Voltec Eso sirve Si lo desguazo Ah si Es para desguazarlo Ya Perfecto Perfecto Desafío completado Desguazo a chatarra Para producir recursos Buena Torneos al por mayor También los desguazos ¿No? Para que me da metal No o sea Yo lo dije Es el desguazado automático Que yo sé que es basura Lo que da Otros siglos dejo Miren La noche Puedo más gente Yo me he metido De bien No le he tanto Buena Ah no Yo no voy a desguazar El machete Ah mira Desguazar Fabricar Fabricar A ver Ay Qué bonito De la canción ¿Y qué pasa Si algo Esto Al por mayor Cofres Granadas Minas Munición De energía Exploder Cofres No No me interesa No me interesa Ahí nomás Minas No se usan Minas Me Eh ¿Qué fue? Se desconectó El hijo de perra No Ay pero eso ya queda O sea Guardado Si encontramos otro Lo creamos ¿No? Ya queda guardado Sí Están igual Ay pero ahora Tavo Como creo Si todos los materiales Lo puse ahí Vente Vente Sígueme Yo sé dónde está O no Ok Se desconectó Y se Yo voto Qué hijo de porra Ah no Todavía no estamos Donde yo quería que estábamos Bueno Termina Hacer tu misión Vamos a Espérate Necesito averiguar Con todo Y el tema Del bugueo Espérate Déjame Acceder De Espérate M M de M Ah Espérate Vamos Vamos a la carretera Sí 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 Es el camino De frente De frente De todo De frente De joven De frente Lleve Lleve Weward Estamos cerca Vámonos Al Weward Point De casa Desliza Como en Apex No No Puta Ciervo El papá De Bambi El papá De Bambi El papá De Bambi Acaba de morir Las temas Juegan En el que En otro Cosa Ojalá que esta canción No me No me tienen copio Aunque no No creo Pero Sí Tienen Puta Y vamos a ver Netflix Y vamos a ver Netflix 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 La pared Ah bueno Es que así empieza Hoy Está había un poco de sangre Lo limpia después Estuvo que me Un zurro En la puerta Perdón Perdón Lo bauticé Es que es lejía Necesitamos lejía Muy bonita Cosa Oh mira Ahí está como en rastro Pero sin ser tóxico Oh Sí Mira esta es mi casa ¿Y puedo abrir las presiones? ¡TOMO ABRIR LAS PERSIONE! Sí Me emociono por esta estupidez A ver ¿Qué más puedo crear acá? Esa canción Pero es fuera de época ¿Todo? Sí Yo no Estaba que googlear A ver si estaba bien Eso No Este Debe ser de los 70 Por ahí Ah no Pero está bien 1900 2000 Nosotros hemos escuchado Una versión muy remasterizada Es verdad pues ¿Hasta en Fallo Pudieron haber escuchado reggaetón? Porque es 2070 Ah no Pero se quedaron congelados En la década De los 50 Sí Fallo es en 2070 Sí Solamente que Cayeron las bombas Sí Lo que pasa Rabio Es que es una Digamos Línea temporal En la que Las personas Se creó el transistor ¿Tabo o cómo era? No No se crearon los transistores Ah ya No se crearon los transistores Y debido a eso Y otras cositas más La gente empezó a utilizar La energía nuclear Para casi cualquier cosa ¿Quieres ir al baño? Water de energía nuclear ¿Quieres ver la televisión? Todo Todo tenía energía nuclear Decodificador con energía nuclear Así Hasta que por la propia Crisis energética De la energía nuclear Tanto China Tanto China como Estados Unidos Y Rusia Y diferentes países Empezaron a pelearse Y como estaba de moda La energía nuclear Lanzaron sus bombas En Estados Unidos Y Estados Unidos Las lanzó a China Y así se generó Una guerra nuclear Que acabó con toda Casi toda la humanidad Pero Estados Unidos Y la empresa Voltec Ideó este plan De crear refugios Antibombas nucleares Pero todo era una mentira Porque algunos refugios Fueron utilizados rabio Para experimentos sociales ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Es como tu muñeca system ¡Ah! Pero de fondo ¿De cartón? De cartón Tu muñeca system de cartón Es como que La figura a tamaño real De Harry Styles Esta es la figura A tamaño real del Pit Boy ¿De qué me piden? Encuentra planos ¡Ah! Son de planos Ah, bueno Tavo ¿Tú cómo cosas? Ah, es otra cosa Todos los planos Que te encuentres lejos Ok ¿Tú cómo lo conseguiste Tavo esta cosa? Están en regla Desperdizados por todo el mundo ¡Ah! Recetas y planos ¡Qué bueno! Imagina que son de 20 de Halloween Bueno, rabio Básicamente eso Entonces Ah, sí, bueno Entonces el mundo Se acabó Sí, el mundo se fue a la mierda ¡Ah, mí no puedo poner Una máquina expendedora Y nunca acabe! Debo hacer Debo hacer Debo hacer un gato favorito No, necesito Bueno, voy a poner Una máquina Porque como yo se esperaba Al lado de mi casa Tengo Ahora, ahora espero el muchacho Una máquina expendedora De Nucacolas Ya está Así es Nucacolas Para que la gente La compre ¿Está agua Está irradiada? Sí, ¿no? Sí ¡Ah, sí! Sí, sí, está irradiada ¡Cunch! Sí, te estoy diciendo que sí Más bien esa es una de las misiones Ya está Bueno, yo tengo que descubrir ¿Qué es lo que Abre la llave? Ah, no Y eso es lo que pasó Rabio Con todo el mundo Se fue todo Al demonio Y la gente De Estados Unidos Se atrincheró En varios refugios Unos se salvaron Otros no Otros Sucumbieron Bueno, después Pone una cabeza de yaguay En la puerta de mi casa Sí Pone una Esa de yaguay ahí No tengo el plano todavía Bueno, let's play Gracias, Tabito Dime, dime Oye, justo, justo Terminó Ya sé que está en mi casita Aquí Ya pasó Oh, qué bueno Mira, pasó la tormenta Mira, mira ¿Ves al frente de Tabó? Ese es donde explotó Ahí una bomba nuclear Me encanta No, pero es una montaña Sí No, no es No es montaña No, no es montaña Es un hongo Radioactivo Que cada vez Aparece No Qué buena Me encanta Sita eternamente El hongo El hongo ahí Qué bonito ¿Sabes qué? Yo creo que esto Es una referencia A Beatles ¿Tú crees? Ve acá ¿Dónde estoy? Bueno, ve acá Sí, sí, sí Es igualita a Beatles Es una camioneta Y se quedaron Los dos del rey No recuerdo Es igualita a Beatles Lo juro que no No me acuerdo Bueno, vamos ¿Cómo se murieron Los dos de Beatles? Ahogado Ah, sí Se cayó Sí, se cayó Ah, sí Ya me acordé Ya me acordé Igualito Ay, weón Sí, me acordé Mira, aquí Para que siempre Aquí encuentres Maíz Casi siempre Maíz Como en Nandale No Ah, ok Mira, para que te ubiques En la ocasión Tú ahorita no tienes refugio Yo no siempre voy a estar conectado No, no tengo refugio Aquí, frente a Ahí al pueblo de San Mara Que no sé cómo se llama Ajá Wayward se llama Wayward Open Aquí tienes Un Los depósitos Ay, qué bueno Descubrir tu acampamento De la supervisora Ojo Ajá Ay, tienes cabezón arma de energía buena Acepta lo que te estoy dando Eh Está en notas En la página de notas En, 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 en solo ofertas o en notas Notas, ¿no? En, sí, en notas Ok Está cero, te lo estoy regalando Ay, gracias Comprar Ok Ya está Sí Gracias Ahora préndetelo Tienes que meterte en el Ok, a ver ¿Pitboy? ¿Pitboy? Y te vas a notas Y le vas a aprender En cuanto Le das como a leer Ok En, no Comida No Datos No, otros Notas Plano Ahí está Y plano Listo Desafio completado Te coge chapas Bien, bien, bien Bien Ah, sí Tengo muchas cosas Ya está Listo Listo Con V Ah, perfecto Mira ¿Es un gato? ¿Es un gato muerto? ¿Quién mató un gato? No Morado Yo no, yo no maté nada ¿Está muerto? Yo maté Ah, yo maté un conejo Eso sí ¿Se vuelve un conejo? Yo creo que son gatos Yo no maté gatos Yo no mato gatos Yo me los como Ah, mira un niño chincho Ah Chinchando Sí, un momento chinchado ¿Qué es eso? Estos son gatos medio Gatos atigrados Ah Mataron al de Stray No No, mate Panchito La madre Panchito Te fallé ¿Castores? ¿Hay castores? Me da mal que un poseta Esta Hay de todo Hay de todo Casco de corrosivo Es que puse torreta a rodar en mi casa Y ahí llega un montón de cadáveres No cumple con los... Ah, salir a Space Ya está A ver Ah Está que castreiro Esto lo vi creo que son iluminación, ¿no? No te olvides de beber Obtendrás efectos positivos Siguiendo hacia el medio Ah, bueno chucho Tengo que beber Beber y beber hasta morir Cantinero Llevo el cervecero Alcor Comorado Alcor Todas las bebidas Agua de bebida Agua de uvo, por favor Ah, puedo tomar Té Ay, qué buena ¿Qué pasa? ¿Puedo fabricar bebidas? Mira, puedo hacer Hacerle un culto al mod, man Ay, culto al hombre Al hombre mod Hombre poli Hombre poli Creo un arma, me dice Ay, tengo que crear un arma Pero sí, ya tengo una pistola Ahora no son de establecían De verga A ver Yo la he encontrado ¿Aquí? Almas arrojadizas Inyector Ay, inyector Ah, pero qué bien le queda Tudor de pistola Tudor de pistola Agua purificada ¿Puede ser? ¿Puede ser pa? Sí Ajá Carne motasier 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 Cerro, digo Ah, esto Chicle perfecto Bueno Ya está Bueno Acá termina por ahora Mis aventuras En la palache Yo ya tengo la armadura de ¿Cómo se llama esta porquería? La de La de cuero Completo La armadura de Completa de De cuervo De cuero Así que ya estaré jugando Fallout 76 Más dios en la palache Con Tavo Que es nivel 9 Maldito vicioso de miércoles Que yo llevo nivel 2 Que yo tengo que levelear Así que Nos estamos viendo Hasta la siguiente Despídense chicos Chau 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 No se olviden Unirse a mis redes sociales Porque te mixto es un popular Y nos estamos viendo En la palache Para más aventuras En el En el falo pues En el viergo Adiós